¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo otro video otro queridísimo video de más comida para mis pequeñas tortuguitas y esta comida son acosiles acosiles, acosiles como tipos cangrejitos aparte de ser súper chistoso súper los chistosos de mi malito les aporta nutricionalmente, les aporta mucho calcio proteína y pues tiene el plus de ver cómo nuestras tortugas se los comen y los persiguen a mí me gusta mucho esos son los aperitivos que más me gusta, echarles de vez en cuando los pueden encontrar en el mercado de Mishuka de peces en el mercado de la raza aquí está la comida para que la vean super chistosos los animalitos bueno, sería todo y pues bye 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 Gracias.